Para sentir colaboración Ema y Fabián y Giauri Para bailar, para gozar Una muertecita, otra muertecita Una muertecita, otra muertecita ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Mailando, gozando! ¡Mailando, gozando! Buenas noches, Lissena, bienvenida Buenas noches, amoroso ¡Buenas noches! ¿Cómo se le está pasando, mi linda gente de Tallamarca? ¿Dónde está la linda gente de Tallamarca? ¡Arriba en los manitos! ¡Claro que sí! Una vez más, amiga Lissena, en el Perú Para bailar y gozar En este bonito cumpleaños Del señor Fidel Chávez ¿Dónde está el señor Fidel Chávez? ¿Está presente o no está presente? Ahí está, claro que sí Bailando y gozando hasta las últimas consecuencias Con su amiga Lissena del Perú Y con la gran orquesta, claro que sí Y ahora sí, maestros Nos vamos con una tercerita más ¡Ahora sí, maestros! ¡Ahora sí, maestros! Y al cerrar su colequina ¡Té, té! ¡Té, té! ¡Té, té! ¡Té, té! ¡Té, té, té! Señoras y señores, en el escenario Liceña del Perú, van a cantar todas sus canciones. ¿Y dónde están las palmas? Por supuesto, una de nuestro valorarte es nuestra música digna, es nuestra música bibliónica. Y ahora, es aquí Liceña del Perú, para Tallamarca y todo el Perú, con esa bonita orquesta. Chara, sí, a sacar su parejita, yo bailar y gozar conmigo en Liceña del Perú, claro que sí. Vamos a sacar nuestra parejita, señoras y señores, para bailar, gozar, hasta las últimas consecuencias. Ay, 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 claro que sí, en el bonito nomástico del señor Fidel Chávez, que está cumpliendo 70 añitos, y gracias a sus hijos, a sus hijas, a toda su familia, se le está celebrando, claro que sí. Vamos a cantar. Y nos vamos con primicias, para bailar y gozar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Gracias a las manos! 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 vamos a seguir bailando y gozando Provinciales del Perú y por las filmaciones B&G Guillermo Chávez Yucuy por supuesto está filmando todo el evento para así tener para el recuerdo en los 70 años de nuestro amigo Fidel Chávez y vamos a seguir bailando vamos a sacar nuestra parejita señoras y señores con mucho cariño para el señor Fidel Chávez que hoy día está de mamástico con mucho cariño para todos sus hijos para sus hijas y dónde está nuestro amigo Edgar Villauri ¿Qué? ¿Cómo lo he se? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó a mi gente? ¿Por qué no están bailando? ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Vamos a sacarles una parejita! ¡Vamos a disfrutar de esta noche! ¡Muy importante para la familia Chávez Yauri! ¡Vamos a bailar todos, todos, todos! ¡Con mucho cariño para el señor Álvaro Chávez! ¡Para la señora Regina Chávez! ¿Dónde están? ¿Está presente o no está presente? ¡Ahí está presente, claro que sí! ¡Con mucho cariño para el santo Fidel Chávez! ¡Ahí está esa tucha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Con mucho cariño también para la señorita Soledad González! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡ nothin 2004 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a las palmas para el santo! ¡Gracias a las palmas para el santo! ¡Jijí! 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 ¡Que se den a las palmas, señores y señores! ¡Aquí a las palmas! ¡Dónde está el cariño para el santo! Señor Gilay, felicitaciones. Y a seguir bailando. A seguir bailando y gozando con amiga Liceña del Perú, claro que sí. ¡Que gracias al señor Edgar Javier Diauri! Estoy presente el día de hoy con todos ustedes. ¿Dónde está Edgar Javier Diauri? ¡Con las cervecitas arriba! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias a las palmas, señores y señores! ¡No! ¡Gracias a las palmas, señores y señores! ¡Duza ya de la puesta! ¡Desl Baron! ¡Zul deheiro! ¡Es la palmas, señores! ¡Viol! ¡Yus! ¡Porque la palma, diagnóstico ya de la puesta! ¡Es lo que la palma, diagnóstico ya de la puesta! ¡Es la palma, diagnóstico ya de la puesta! ¡Sene gожалуй! ¡ismo, social! ¡In a decir ja de la puesta! ¡Gracias! 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 ¡Que viva el Tebeva, por supuesto! Vamos a seguir bailando Con diseña del Perú Con mucho cariño para toda la linda gente de Chauchas, Azángaro ¿Dónde están las lindas gente de Chauchas, Azángaro? Arriba las manitos, claro que sí Ahí están mis grandes amigos de Azángaro Con mucho cariño para toda la linda gente de Cuyubanca Arriba las manitos ¡Cuyubanca! También con mucho cariño para la señorita Edith Martínez Arriba las manitos Ahí está bailando y gozando ¡Señorita! ¡Qué bonito! ¡Seguimos zapas y caballeros! ¡Arriba, turibaca! ¡Y esto dice él! ¡Vamos! ¡Muy teniente! ¡Pibora, turibaca! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Seguimos zapas y caballeros! ¡Esto dice él! ¡Vamos! ¡Que mucho cariño para toda la linda gente de Chauchas, Azángaro! ¡Señorita va! ¡Señorita! ¡Gracias! 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 ¡Una más! ¿Y las solteras dónde están? ¿Hay chicas solteras, sí o no? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las chicas que toman con su plata? ¿Dónde están esas chicas a uno? Claro que sí, las chicas siempre somos a uno, ¿sí o no chicas? ¿Dónde? Porque arriba de las patas son las chicas a uno. ¿Y dónde están los varones a uno? Hay varones a uno esta noche y no hay varones. Por supuesto. A uno le manda al lavar, a uno le manda al cocinar. ¿Dónde están los varones a uno? ¿Dónde están esos tóxicos? ¡Continuamos la clase, caballeros! ¡Promiserias del Perú! ¡Para todo Tallamarca! ¡Y todo el Perú! ¡Claro que sí! ¡Arriba de la gente de Tallamarca! ¡¿Dónde está la manchita más alegre?! ¡¿Dónde está la manchita más alegre?! ¡¿Dónde?! ¿Quién gana? ¿Las mujeres o los varones? ¡Las chicas o las chicas! ¡Las mujeres siempre mandamos! ¡Ese es lo que creen! ¡Dicen! ¡Las mujeres! ¡No pueden! ¡Las mujeres! ¡Vamos a continuar! ¡Y se viene este chicaso musical! ¡Es la voz de Liceña del Perú! ¡Las mujeres y todas! ¡Las mujeres! ¡Los mamos! ¡Con mucho cariño para el cumpleaños Fidel Chávez! ¡Las mujeres y todas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Sacruzito! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Eso! 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 ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Conmigo será hasta una nueva oportunidad! ¡Eso! ¡Eso!